Eso. Bien, les decía que para el Centro de Derechos Humanos es un gran placer el día de hoy tener esta actividad de lanzamiento del libro La Justicia Transicional, Escenarios y Debates, porque acá, gracias al esfuerzo de Eduardo González, se han compilado una serie de artículos en donde personas que ya han trabajado y que han pensado sobre justicia transicional en otros países se han tomado la libertad de plasmar sus experiencias en los documentos que ustedes van a apreciar en el libro y que van a servir como una referencia para la sociedad civil organizada venezolana en su proceso de búsqueda de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria en el marco de las graves violaciones a derechos humanos que han ocurrido en Venezuela durante los últimos años Yo, en representación del Centro de Derechos Humanos de LUCA, quiero valorar los esfuerzos del propio Centro de Derechos Humanos que desde los últimos cuatro años ha fundado una línea de investigación en justicia transicional y que se ha insertado en los debates más interesantes que ha dado la sociedad civil venezolana en los últimos años en cuanto a la proyección del tránsito del autoritarismo hacia la democracia en Venezuela y sobre cómo la sociedad civil organizada en el marco de ese anhelado tránsito que esperamos ocurra en el país puede aportar de manera anticipada soluciones y propuestas de cara a la estructuración de mecanismos de justicia transicional Quiero destacar también la colaboración de la Fundación Ford para que el profesor Eduardo González Cueva haya sido el editor de esta pequeña obra que no es más que un insumo de discusión para la sociedad civil venezolana y para que en el futuro quienes deban implementar mecanismos de justicia transicional en el país puedan echar mano de las reflexiones de los distintos autores y de las distintas autoras del libro Sin más preámbulos, deseo que comencemos la actividad y quisiera darle la palabra al profesor Jesús María Casal decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello quien nos ha hecho el honor de apartar cinco minutos en su agenda para acompañarnos el día de hoy en esta presentación Muchas gracias al profesor Eduardo Trujillo Realmente el honor es mío y quisiera poder acompañarles en todo el evento por la importancia que tiene esta publicación para la Facultad de Derecho Como bien lo ha dicho Eduardo Trujillo como director del Centro de Derechos Humanos la Facultad de Derecho está comprometida con el tema de la democratización y con el tema de la justicia transicional y esta importante publicación sobre la justicia transicional de escenarios y debates coordinada por Eduardo González Cueva es una buena muestra de esos esfuerzos una obra que como ya lo ha destacado Eduardo ha sido construida con el aporte de muchos expertos internacionales y también de una autora venezolana con proyección internacional y en él tal como se explica en el prólogo de la obra se analizan tanto experiencias nacionales como también se estudia la justicia transicional en determinados ámbitos temáticos para concluir luego con dos contribuciones con reflexiones más generales para la Facultad de Derecho este es un tema clave estamos comprometidos en la Facultad de Derecho por un lado para lograr el cambio político pero también para crear un ambiente favorable a la negociación política a la reconciliación y sabemos que en esa ruta más tarde o más temprano llegará también el momento de la justicia ante tantas violaciones a derechos humanos ante la exigencia de reparación pero al mismo tiempo entendemos que esa justicia que debemos tener presente se sitúa en ese contexto transicional y sabemos que eso imprime una serie de peculiaridades que estarán además atravesadas por la exigencia de reconciliación que la consideramos también fundamental les deseo pues el mayor éxito y mis felicitaciones para todos los autores para el coordinador y para el profesor Eduardo Trujillo por todas las iniciativas que lleve adelante en los temas de derechos humanos y justicia transicional muchas gracias muchísimas gracias Recano Casal además por el soporte de la Facultad de Derecho en las distintas iniciativas que lleva el Centro de Derechos Humanos bueno, yo creo que sin mayor preámbulo podemos iniciar con la presentación de Iris Marín quien es consultora independiente en materia de justicia transicional de nacionalidad colombiana quien ha escrito un artículo sobre las reparaciones para las víctimas del conflicto armado en Colombia durante los próximos 20 minutos escucharemos a Iris en torno a cuáles son los argumentos que ha planteado en este artículo y nuevamente le agradezco la contribución que ha hecho al Centro de Derechos Humanos del UCAP a través de su obra adelante Iris bueno, muchas gracias Eduardo y bueno, muchas gracias al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello a Eduardo Trujillo a Eduardo González por generar esta posibilidad de compartir pues nuestra experiencia con la esperanza de que pueda ser útil no solo lo positivo sino también los retos que hemos enfrentado bueno, particularmente en mi caso en Colombia para atender pues el reto de reparar a las víctimas en contextos de transición ahorita escuchaba dos palabras que en Colombia se siguen escuchando a pesar de que pues digamos en principio supuestamente ya estamos en un post-conflicto ya en la etapa al otro lado del puente de la transición pero que sigue siendo palabras que se escuchan con mucha urgencia pero también con mucha resignación que es negociación política y reconciliación y siempre digamos de que yo me conozco en mi trabajo en Derechos Humanos hablamos de la importancia de eso de llegar a acuerdos que nos permitan transitar en el caso de Colombia del conflicto armado a la paz pero también de prácticas violatorias de Derechos Humanos del Estado hacia un Estado más democrático más responsable y respetuoso de los derechos humanos y finalmente hacia la reconciliación y digo estas palabras siempre se dicen con toda la urgencia que nos genera cuando estamos en un contexto difícil o antidemocrático o de violaciones pero también la historia nos responde a esa urgencia con un concepto que diría yo que es el de paciencia histórica pero eso digamos es bueno y es malo porque yo creo que nunca hay que dejar de lado la idea de la urgencia pero luego ya la historia nos va a decir paciencia que esto se demore entonces como hay que tener paciencia hay que tener más urgencia porque se va a demorar y la situación no va a esperar o eso es pues por lo menos mi frustración permanente y el trabajo permanente que hacemos en Colombia pues aquí quisiera sencillamente retomar unos titulares que traigo en el artículo en el que se presenta la experiencia colombiana de reparación a las víctimas en el contexto ahora de justicia transicional pero justamente como mostraba en el artículo en Colombia tenemos pues una fuerte tradición jurídica somos un país de abogados y de abogadas para bien y para mal entonces el peso de lo jurídico es muy alto y digamos tenemos un marco constitucional desde la constitución de 1991 que está cumpliendo 30 años este año que está fuertemente ligado a los derechos humanos y que con el transcurrir de la historia se convirtió esa cláusula esencial de la constitución de respeto y garantía de los derechos humanos se convirtió en un límite a las posibilidades de de buscar una transición hacia la paz y un límite no lo digo de manera negativa todo lo contrario afortunadamente ha existido ese límite en nuestras reglas constitucionales entonces el derecho a la reparación en la constitución digamos nunca estuvo como tal como un derecho desde el 1991 sin embargo toda la jurisprudencia cada vez de manera mucho más clara pero desde un principio vino reconociendo el derecho a la reparación como parte del derecho de acceso a la justicia de las víctimas así está en el marco internacional digamos así la constitución no lo dijera pero ese marco internacional hace parte de lo que en Colombia llamamos al bloque de constitucionalidad entonces digamos había un eje de toda esa discusión en la búsqueda por por la transición y en la búsqueda por la reconciliación y por las transformaciones políticas que necesitaba Colombia que era hay un mínimo que son los derechos de las víctimas y eso de mínimo es un mínimo constitucional y es una obligación jurídica y ese fue como digo un eje y un hilo conductor de la discusión pero su reconocimiento en particular del derecho a la reparación pero en general de los derechos de las víctimas a la verdad a la justicia a la reparación a la no repetición también ha sido un desarrollo evolutivo de parte de Colombia que cada vez tiene más fuerza y se ha venido configurando y diría yo casi que recibe del derecho internacional mucho pero también le devuelve al mundo muchos contenidos y listo has quedado en silencio ya perdón sí decía que entonces ha sido un contenido jurídico cada vez más claro como parte del derecho a acceso a la justicia y evolutivo en cuanto a su contenido especialmente en los últimos años así mismo quisiera destacar que lo que hoy en día por lo menos en Colombia es como algo básico y esencial que es la necesidad de programas de reparación y pues la existencia de programas de reparación para las víctimas no siempre fue un consenso político social y que pues que impacta digamos decisiones de la esfera pública sino que tuvo varias fases y fueron fases que estuvieron marcadas por la realidad y por la realidad me refiero a la difícil y apabullante realidad de millones de víctimas que producía el conflicto armado y que era inocultable y que era una deuda importante que cualquier estado que quisiera decir que tenía algún mínimo de legitimidad pues no podía ignorar un estado que se proclamaba democrático que de derecho basado en la en el respeto de los derechos humanos pues no podía sencillamente hacer caso omiso a esa a esa a esa realidad inocultable entonces esas fases diría yo fueron básicamente cuatro la primera en digamos en este contexto reciente es posterior a la constitución de 1991 y es que después de de la de la constitución sobre todo después de 1997 hubo un aumento del desplazamiento forzado dramático y alarmante en Colombia y hacia el año 2001 pues tuvimos los picos más altos de desplazamiento en Colombia sigue habiendo desplazamiento forzado y un desplazamiento forzado que sigue siendo alarmante pero en ese momento eran millones de personas que pues digamos que estaban en las calles llegando de las sobre todo de zonas rurales asedeadas por el conflicto armado y a pesar de que en el 97 había habido una ley muy progresista de desplazamiento forzado que buscaba que las instituciones respondieran a los derechos de las personas desplazadas esa respuesta no se había concretado por el parte del estado no era material era solo estaba en una ley que en su mayoría estaba pues muerta en su implementación material y esto conllevó una decisión de la corte constitucional a la que pues a la corte constitucional fueron llegando cientos y cientos de tutelas o sea de acciones de protección inmediata de derechos fundamentales presentadas por personas y familias desplazadas que buscaban la satisfacción de sus derechos más mínimos de alimentación de tener un techo donde dormir afiliación en salud que los niños y niñas no quedaran de eso escolarizadas y esta masiva llegada de tutelas a la corte constitucional provocó una sentencia a hito que es la T-025 del 2004 que es una sentencia que declara lo que se llama en Colombia el estado de cosas inconstitucional es decir una situación de desconocimiento generalizado de la constitución para un grupo de personas en este caso para la población desplazada entonces sin embargo esa respuesta no porque la ley de desplazados hubiera tenido ese enfoque ni tampoco la sentencia de la corte en la práctica derivó en una respuesta principalmente asistencial y asistencial quiere decir que se centró en lo que digamos el estado después naturalizó a través de giros de dinero a las familias desplazadas muchas veces inoportunos o tardíos para cubrir sus necesidades básicas principalmente en alimentación y techo más que vivienda techo que tuvieran un lugar donde dormir diría yo es mi opinión personal que esa terminó siendo una respuesta fácil costosa pero fácil costosa porque implicaba giros de dinero a miles y miles y luego millones de familias pero y pues por lo tanto inoportuna porque no había capacidad que diera pero fácil porque eran giros de dinero al final dar plata es lo que más fácil sale que en toda digamos mi trabajo sobre reparaciones todo el mundo empieza la discusión de reparaciones desde el punto de vista eso es caro y mi experiencia respondería si es caro pero lo que primero sale es la plata después vienen los asuntos más difíciles los de reconocimiento político que son los que más se demoran en llegar luego digamos en una segunda etapa esa primera fase que estaba centrada en la respuesta al desplazamiento que terminó siendo por defecto asistencialista vino vino después una segunda fase que fue el proceso de negociación del gobierno de la época a principios de este siglo en el año 2002 2003 con los grupos paramilitares y esto derivó en una ley que fue la ley de justicia y paz que dio una respuesta para estos grupos paramilitares para que pudieran desmovilizarse y acceder a ciertos beneficios jurídicos esto digamos sería objeto de otro artículo y tema que no es la reparación pero en lo que tiene que ver con la reparación sencillamente quisiera decir que esta ley se enfocó muchísimo después de una discusión jurídica enorme también con intervención de la corte constitucional se enfocó muchísimo en darle respuestas jurídicas a los desmovilizados que tuvieran un plan de salida de la guerra pero de nuevo la deuda con las víctimas quedó pendiente se asignó la reparación al proceso judicial penal y esto empezó a demorarse hubiera sido previsible tal vez pero fue la apuesta que en ese momento se hizo y es que habría unas condenas penales a estos desmovilizados y al final de las cuales habrían unas condenas en reparación que ellos podrían podrían cumplir y subsidiariamente el Estado si es que ellos no estaban en capacidad de responder sin embargo pues esto terminó siendo una promesa fallida por lo cual vino todo un proceso liderado principalmente por las organizaciones de víctimas que fueron al Congreso de la República golpearon la puerta y dijeron seguimos siendo olvidados aquí todo el mundo habla de justicia transicional de los derechos de las víctimas pero nuestras propuestas nuestras necesidades y nuestros derechos de reparación no están siendo atendidos y esto digamos en una historia que está contada más en detalle dentro del artículo termina en un hito importante que es en el 2010 la ley de víctimas y restitución de tierras esa ley de víctimas fue la apuesta por crear un programa de reparación principalmente administrativo dirigido a todas las víctimas del conflicto armado por primera vez además de atender víctimas de grupos armados ilegales se dio la posibilidad de registrar a víctimas de agentes del estado de hechos de responsabilidad de la fuerza pública y en general del estado y creó una institucionalidad que se montó sobre la institucionalidad de desplazados pero que buscó tener un enfoque nuevo que no fuera solo el de la atención de los derechos de los desplazados sino que fuera también ya el de la justicia transicional el del derecho a la reparación de las víctimas y allí se digamos se empieza a hablar no desde el justicia y paz se ha empezado a hablar en Colombia de justicia transicional pero digamos coge fuerza la idea del derecho a la reparación con una institucionalidad y unos recursos dirigidos para esa para esa finalidad el proceso para la aprobación de la ley de víctimas fue un proceso sumamente participativo allí hubo además unos fracasos previos una ley que inicialmente se hundió por solicitud de un gobierno y luego ya el siguiente gobierno pues apostó por la ley de víctimas y creó esta institucionalidad con participación de las víctimas este proceso la ley de víctimas estaba prevista para que en 10 años se repararan a todas las víctimas esos 10 años se cumplieron este año y la conclusión es que los 10 años no fueron suficientes para reparar a las víctimas porque el universo fue mucho más grande de lo que se había estimado en su momento al principio cuando se aprobó la ley de víctimas había un estimado de que en Colombia habría unas 4 millones y media de personas que habrían sufrido victimizaciones de las cuales el 86% eran personas desplazadas que no accedían a la medida de indemnización entonces se planeó que en 10 años se podría indemnizar a las víctimas que no hubieran sufrido desplazamiento y digamos dar la totalidad de las medidas rehabilitación restitución etcétera en esos 10 años sin embargo en la práctica y con la implementación del programa se fue superando no puedo decir que se haya superado completamente el subregistro pero en lo grueso se superó el subregistro que existía pero además el conflicto armado continuó de manera que el universo de víctimas seguía creciendo hasta hoy sigue creciendo y adicionalmente la corte constitucional ordenó incluir en los programas de reparación a los desplazados entonces estos fueron como tres elementos que eran novedosos frente a la planeación inicial de la ley de víctimas y generó pues que esta meta de los 10 años no se hubiera cumplido este año se prorrogó por 10 años más la ley de víctimas y desafortunadamente tengo que decir que soy poco optimista de que en 10 años más se vaya a terminar de cumplir la deuda de reparación la deuda y no me refiero a la deuda económica sino la deuda política y la digamos la reparación de manera integral a las víctimas luego de la ley de víctimas y estando digamos en curso todo esto vino la firma del acuerdo final de paz con las FARC que anunció se anunció como con la idea o quisimos creer con la idea de que vendría la transición completa porque se habían desmovilizado los paramilitares con muchas dificultades como digo eso sería otro tema de discusión pero faltaban las guerrillas y la más grande de ellas las FARC entonces viene todo este momento del acuerdo de paz de la negociación política la reconciliación de la esperanza de la urgencia con la que hablábamos de la que hablábamos al principio y ese acuerdo de paz crea un sistema integral de verdad justicia y reparación que crea la jurisdicción especial para la paz encargada de la judicialización una comisión de la verdad que está en este momento en curso una unidad de busca de personas desaparecidas e inserta en ese sistema integral la ley de víctimas y restitución de tierras y un poco lo que se dice es ya el estado viene a reparar que esa fue una decisión que tomó Colombia en su momento que era reparar mientras que seguía la guerra yo estoy convencida de que era la única opción que teníamos pues ética pero eso genera miles de dificultades digamos siempre es más fácil reparar cuando ya ha terminado todo el problema entonces se inserta en ese modelo transicional la ley de víctimas y restitución de tierras y pero el acuerdo final dice apuesta por fortalecer ciertas medidas de reparación que considera que son más útiles para esta nueva etapa de la transición sin dejar de lado las otras pero dice apostémosle a este tipo de medidas y diría yo por resumir y sin ser exhaustiva que la apuesta por el fortalecimiento de los procesos de reparación colectiva apuesta por las medidas de rehabilitación psicosocial a nivel individual y colectivo y también por la restitución de tierras y los retornos y allí sobre todo hace un énfasis especial las víctimas en el exterior hasta el momento la implementación del acuerdo final en materia de reparaciones ha sido muy limitada en últimas básicamente lo que se ha hecho es seguir con la inercia de implementación básica de la ley de víctimas sin que haya habido realmente un esfuerzo adicional de aprovechar las oportunidades que dio la desmovilización de las FARC el grupo armado más grande y más longevo de Colombia sino que se siguió como con esta inercia y digamos en los últimos cuatro minutos creo que me quedan quisiera pasar a la parte final de cuáles son como desde mi punto de vista los aprendizajes de la experiencia colombiana en reparación y lo primero que quisiera decir es pues la importancia de la voluntad política en Colombia no hubiera sido posible iniciar con todos los retos que todavía tiene la reparación en Colombia no hubiera sido posible iniciar este proceso sin un reconocimiento político de la importancia de reparar a las víctimas como un mínimo ético de un estado que se pretende democrático en Colombia este reconocimiento se dio en el 2010 con un cambio de gobierno cuando entró el presidente Juan Manuel Santos a su primer periodo de gobierno lo cual implicó además en el marco de la discusión de la ley de víctimas fue que se reconoció la existencia de un conflicto armado en Colombia que eso parece loco que no se reconociera cuando estábamos nadando en conflicto armado en victimización y en dolor pero no se reconocía sino que se decía hablaba de una amenaza terrorista el enemigo que había venido y el estado se estaba defendiendo y en ese momento digamos para aprobar la ley de víctimas lo que se dijo fue estamos en un conflicto armado y ese conflicto armado hay que darle una solución política y lo mínimo que hay que hacer para avanzar en ese sentido es reconocer y reparar a las víctimas y por eso se promovió esa ley de víctimas o fue ese digamos el discurso bajo el cual se promovió y se impulsó la política de víctimas un segundo punto esencial no hay política que pueda llegar a ser legítima sin participación participación antes durante después todo el tiempo no se trata de llamar la participación lo digo yo porque fui funcionaria pública y lo digo digamos con esa autoridad pero con mucho respeto la participación es incómoda es decir es más fácil tomar decisiones sin escuchar a nadie porque además uno cree saber que es lo correcto la participación puede retrasar decisiones puede dificultar decisiones que aparentemente son fáciles entonces sin embargo la participación aunque retrase por decirlo de alguna manera legitima procesos y los hace más sólidos los proyectos de ley de ley de víctimas fueron digamos producto de un proceso amplio de participación con apoyo de Naciones Unidas en fin de las organizaciones de la sociedad civil pero luego la ley de víctimas también implica una infraestructura de participación permanente mesas municipales departamentales y nacional de participación de víctimas que todo el tiempo uy perdón se cayó algo acá en la casa perdón que todo el tiempo están interlocutando con el Estado y que hacen que los procesos sean obtiendan a ser más sólidos en tercer lugar el asunto de la presupuestación no es menor y pues para eso es importante contar con un registro de víctimas sólido que no tiene que ser digamos no hay que esperar tener un registro de víctimas para empezar a organizar la reparación pero es importante también saber cuál es la magnitud del reto que se enfrenta el Estado porque eso implica unos esfuerzos presupuestales institucionales una capacidad de respuesta y ese digamos también creo que en Colombia a pesar de que de que no no hemos logrado cumplir nuestros planes la metodología de planeación puede ser algo que pueda ser útil para otros procesos un último punto digamos muy muy importante es atar los procesos de reparación a los procesos de definición de determinación de responsabilidades una reparación sin reconocimiento de responsabilidad es una respuesta necesaria pero insuficiente y en algunos casos vacía para las víctimas y esa fue digamos una gran apuesta del proceso de paz en Colombia y es que con las FARC y era que tener a los responsables que estaban ahora sometidos o más que sometidos contribuyendo en un sistema de justicia transicional que pudieran dar respuesta a reparación lo que cuando estaba yo digamos al frente del programa de reparación acá en Colombia una de las dificultades con la que nos encontrábamos es que la mayoría de los casos estaban en la impunidad y las víctimas necesitaban su respuesta en reparación pero esa respuesta no iba a permitir una transición que permita la reconciliación en un sentido político no en un sentido interpersonal sin la reconciliación política el restablecimiento de la ciudadanía si los responsables seguían en la impunidad y ese sigue siendo un gran reto decía el anterior relator especial de Naciones Unidas Pablo de Greif sobre este tema decía que la reparación que la indemnización sin reconocimiento de responsabilidad es igual a un seguro yo compro un seguro para el carro me roban el carro me pagan la plata y yo compro otro carro pero nunca supe quien lo robó tal vez con el carro uno puede vivir con esa ausencia de reconocimiento de responsabilidad pero en procesos tan delicados en los que se busca realmente transitar a un escenario de democracia el reconocimiento de responsabilidad o la atribución de responsabilidades de parte del Estado es esencial para que esa reparación no caiga en el vacío y cuando les decía siempre se dice esto es muy caro pero lo que más fácil sale es la plata les quiero decir lo último que sale es el reconocimiento de responsabilidad eso es lo más caro desde mi experiencia pero también cuando se logra facilita y abre una cantidad de caminos que realmente vale la pena y creo que inclusive para los responsables es el camino más digno para su reintegración política a una sociedad dividida yo dejaría hasta ahí mis digamos titulares sobre el artículo muchas gracias iris muchísimas gracias por tu presentación y además invitamos a todas las personas que están escuchando esto a que puedan revisar el artículo de iris en el libro una corta reflexión es como el tema de la reparación en un contexto donde hay muchísimas víctimas termina siendo un asunto bastante complicado y pareciera que la reparación va ligado al sentimiento de insatisfacción cuando se hace un balance en procesos comparados pero bueno para los comentarios tenemos a la profesora Laura Dick quien es una abogada venezolana graduada en la universidad metropolitana y actualmente es la directora de la clínica jurídica para migrantes de la universidad de los andes en Colombia así que adelante Laura tienes la palabra muchísimas gracias Eduardo y gracias al Centro de Derechos Humanos de la UCAP por permitirme esta oportunidad para reflexionar sobre la transición en Venezuela para hacer comentarios a un capítulo espectacular de este libro escrito por Iris Marín y por supuesto también para de alguna manera reconciliarme o reencontrarme con ese primer amor del derecho que es la justicia transicional pues fue mi primera línea de investigación y ahora estoy trabajando un poco en las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja de Venezuela que es precisamente pues la movilidad humana que se encuentra en este momento en Colombia frente a los comentarios que tengo de este capítulo del libro de Iris como ya han visto en su presentación pues ella aquí escribe cuáles han sido esos esfuerzos del Estado colombiano para reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia y sobre todo cuáles son esos fracasos logros y retos que enfrenta Colombia en un proceso que aún no culmina y que particularmente pues trabajando en este tema de la migración he tenido la oportunidad de estar en varias oportunidades en zonas de frontera y es difícil hablar incluso de una paz completa o consolidada en Colombia cuando uno transita por esas zonas tan complejas del país sin embargo de una lectura pormenorizada de este capítulo yo quisiera traer a colación tres temas en estos diez minutos que tengo de cara a la situación venezolana la primera es la necesidad de lograr un balance entre los los imperativos éticos y jurídicos por un lado y por otro lado la capacidad material realmente de reparar a las víctimas en el caso venezolano en segundo lugar pues los retos que implican en el caso de Venezuela la distinción entre medidas de reparación y programas de desarrollo y por último en la importancia de las reformas institucionales y en particular me quiero referir a el rol que juega el poder judicial entonces frente al primer punto como bien destacaba Iris ahorita en su presentación la ley de víctimas la ley 1448 del 2011 tiene diez años de implementación y solamente ha llegado al 10% del universo de las víctimas que es una de las cosas que ella destaca allí en el capítulo y de ese universo de víctimas individuales corresponde al 15% de la población de Colombia que es una población enorme y este informe de la Procuraduría diez años después de la implementación de la ley de víctimas señala que harían falta 62 años todavía para llevar a cabo ese proceso de implementación de las reparaciones de carácter individual entonces eso nos deja frente al caso venezolano con una preocupación enorme y es que en el caso venezolano primero vamos a tener que hacer una delimitación temporal ya hay algunos acercamientos a esa discusión si sería desde 1989 desde el Caracaso o si sería desde el año 98 con el inicio del gobierno chavista allí pues hay una discusión temporal que hay que dar definir quiénes son las víctimas quiénes componen ese universo pero además el caso venezolano es muy retador y aquí tengo más preguntas que respuestas realmente para nuestra audiencia y es que tenemos una emergencia humanitaria compleja una violación masiva de derechos humanos pero en particular de derechos económicos sociales y culturales que no es consecuencia de un desastre natural ni de una cosa que sea digamos fuera del control del gobierno sino que por el contrario esa emergencia humanitaria compleja que atraviesa venezuela es deliberada hace parte de una política de violación de derechos humanos y por tanto uno se pregunta cómo es que venezuela en una transición podrá reparar a la madre que perdió a su hijo en el hospital por falta de electricidad cómo podrá reparar a la persona que muere de cáncer porque no hay tratamiento como consecuencia de la corrupción entonces eso nos lleva en el caso venezolano a una serie de debates muy preocupantes muy difíciles y aquí es en donde yo recordaba un artículo muy famoso de los años 90 de José Salaquet que habla de esos imperativos éticos él en ese artículo realmente se refería a la justicia en Chile y la incapacidad de juzgar a todos los responsables pero el argumento es el mismo para la reparación y es que nosotros vamos a tener que entender que la reparación no es solamente pecuniaria que la reparación definitivamente tiene que ser integral que la justicia la verdad las garantías de no repetición también constituyen mecanismos de reparación y que aprendiendo un poco de lo que está viviendo Colombia en este momento no va a ser posible reparar a todas las víctimas en el caso de Venezuela más del 18% de la población venezolana se encuentra fuera del territorio nacional como consecuencia de esa emergencia humanitaria compleja nos hemos visto obligados a emigrar entonces creo que este mecanismo los programas de reparación que se implementen tienen que ser realmente pues muy muy aterrizados muy realistas y entendiendo que no va a ser económicamente posible para el Estado reparar a todas las víctimas lo segundo y esto me conecta un poco con el primer punto es la distinción entre las medidas de reparación y los programas de desarrollo en el caso venezolano la violación de derechos económicos sociales y culturales es tan grave en el marco de esta emergencia humanitaria compleja que aquí de hecho tengo de nuevo pues más preguntas para Iris y me encantaría después escucharte pues qué piensas porque en ese capítulo tú te refieres a cómo la Corte Constitucional ha hecho esta distinción entre medidas humanitarias de programas de desarrollo y lo que efectivamente constituye una reparación pero viendo un poco la situación tan particular de Venezuela sobre todo la relación que existe entre la gran corrupción y la violación masiva de derechos económicos sociales y culturales pues uno se pregunta cómo es que esta reparación no podría o por el contrario creo que tendría que incluir programas de desarrollo del país es decir es que incluso si no logramos satisfacer unos mínimos en materia de derechos económicos sociales y culturales no va a ser posible ni siquiera a mi juicio garantizar la estabilidad del proceso de paz también creo que es importante en este sentido ver otras experiencias comparadas no solamente la de Colombia que por supuesto es muy valiosa pero en el caso por ejemplo de Chile las reparaciones incluyeron acceso a salud educación incluso estipendios para el acceso a educación superior y reparaciones frente a despidos injustificados por razones políticas como sería en el caso venezolano el caso de las personas despedidas de PDVSA y también hay algunos pronunciamientos internacionales que podrían ser valiosos como la sentencia de Plan de Sánchez contra Guatemala en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere a las reparaciones en materia de derechos económicos sociales y culturales ¿no? Bueno entonces en este segundo punto como les digo me quedan más preguntas que respuestas pero en el último tema al que me quiero referir en los minutos que me queda es precisamente el rol del poder judicial y la reforma institucional una cosa en la que yo he tenido la oportunidad de concentrarme ha sido en el papel que juega el poder judicial y en el caso venezolano como el poder judicial de hecho ha sido un brazo ejecutor realmente de la represión y de las violaciones de derechos humanos ha facilitado que se hayan cometido esas violaciones y una cosa que no deja de sorprenderme tras tres años viviendo en Colombia y trabajando en derechos humanos acá es el rol que juega la Corte Constitucional y como la Corte Constitucional precisamente ha permitido brindarle elementos de sostenibilidad al proceso de paz fue la Corte Constitucional la que se refirió ahorita la que digamos ordenó la prórroga de la ley de víctimas por diez años la que prorrogó el mandato de la comisión de la verdad entonces yo creo que esto también nos invita a pensar que en palabras de Douglas Castle mi profesor uno en Venezuela va a tener que construir el carro y manejarlo al mismo tiempo un poco lo que decía Iris tuvimos que reparar antes de que terminara el conflicto y en el caso venezolano yo creo que eso definitivamente va a ser así vamos a tener que construir las instituciones al mismo tiempo que empezamos este proceso de reparación pero no va a poder ser sostenible ese proceso de reparación si no hay también jueces y abogados independientes e imparciales que puedan brindar esa sostenibilidad al proceso de paz entonces ya para terminar porque lo que me queda es un minutico quisiera hacer digamos algunas conclusiones la primera es que en el caso venezolano sucede lo mismo que en el caso colombiano y es que la reparación no está consagrada en la constitución de manera formal de allí la importancia del bloque de constitucionalidad de ese diálogo que ha tenido en el caso colombiano pues la corte constitucional con estándares de derechos humanos poder traer esos principios de joinet esos principios de reparación de víctimas a través del bloque de constitucionalidad la independencia como les decía de las instituciones en particular del poder judicial y por último hablar nuevamente de la importancia de manejar esas expectativas de las víctimas de entender que no vamos a poder reparar a todo el mundo que tenemos unas limitaciones importantes y que de allí la importancia del reconocimiento de las víctimas y de otros mecanismos por medio de los cuales se puedan sanar las heridas no perder de vista cuál es el objetivo final de la justicia transicional que es precisamente el poder pasar la página el poder reconciliarnos sanar heridas una a una sin digamos expectativas que finalmente lo que causen es mayor frustración y mayor dolor yo creo que con eso cerraría y me encantaría después escuchar las reacciones de Iris gracias muchísimas gracias Laura por esos valiosos comentarios en donde se levantan varias banderas rojas de cara a la reflexión que nosotros desde Venezuela queremos hacer en el marco de la hipotética implementación de mecanismos de justicia transicional ahora para seguir con la agenda quiero presentarles a Michael Reed quien es director de Guernica una organización internacional especializada en derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal internacional Michael conoce la realidad del caso venezolano tiene ya un buen tiempo investigando y dialogando con personas de la academia y de la sociedad civil venezolana y además Michael Reed ha preparado para el libro del centro de derechos humanos un artículo titulado usos y abusos del derecho penal en el marco de la promoción de la justicia así que sin más preámbulos le presento a Michael Reed para que nos pueda hacer la presentación de su artículo muchas gracias Michael muchísimas gracias a ti Eduardo y a la UCAP por haber asumido este tremendo reto y haber nos convocado a todos y ponernos a dialogar con ustedes y con toda la audiencia venezolana además fue un gusto colaborar con Eduardo González en este proceso y con muchas ganas de escucharlo solo con la introducción que ha hecho Iris empezamos a ver la riqueza que hay en un diálogo con el vecino país de Colombia y estos llamados con los cuales me identifico muchísimo que Iris ha hecho al comienzo sobre esa necesidad de mantener la urgencia pero por otro lado también tener la paciencia y saber que esto va a ser una carrera muy muy larga es un placer estar con ustedes y nuevamente gracias intento condensar algunas de las líneas principales que están en el artículo al igual que Iris la idea es incentivarlos invitarlos a hablar con nosotros con base en esta lectura yo no traigo ni soluciones y honestamente particularmente sobre este punto no tengo respuestas correctas ni soluciones mágicas a los problemas de impunidad que existen en Venezuela tengo sí después de muchísimos años más preguntas y sobre todo promover este debate que de manera tan álgida se está dando en Venezuela ya hace bastantes años lo primero enmarco mis comentarios en una posible solución negociada una posible salida negociada a la conflictividad y a la crisis política que se presenta en Venezuela y en el marco de esa superación de la crisis política mediante una solución negociada puede ser justificable el cambio de algunas lógicas instrumentos y dinámicas que regularmente orientan la administración de justicia en un estado pero tiene algunas condiciones esa justificación de cambio a mi manera de ver no se trata de la devaluación de la justicia para alcanzar un acuerdo no se trata de una justicia reducida o menor creo que erróneamente el debate se ha planteado en términos de canje de solución negociada por disminución de justicia o anulación de justicia particularmente penal por el contrario pienso que el debate debe concentrarse y centrarse en cómo maximizar los réditos de esa solución negociada a una crisis prolongada para recuperar un sentido amplio de justicia y aquí procuro recobrar la experiencia social sobre lo justo no necesariamente en un país de abogados y abogadas no solo Colombia creo que Venezuela también es así una noción de lo justo no ligado solo al derecho creo que es importante recuperar esos valores iniciales y por otro lado promover un proceso social de cambio y la consolidación del estado de derecho también consultando las prácticas y las tradiciones venezolanas la solución a la crisis debe dar respuesta a las injusticias del pasado pero importantemente debe proyectar un sentido de justicia hacia el futuro creo que el abanico de formas para conseguir la rendición de cuentas es amplio y las opciones para el uso del derecho penal son variadas y abiertas a la creatividad claramente hay límites por ejemplo el cumplimiento de las obligaciones estatales derivadas del derecho internacional de los derechos humanos pero respetando la demarcación de las normas internacionales el ámbito de soluciones es mucho más amplio de lo que se suele pensar y creer para mí el supuesto básico de esta discusión es la existencia de un proceso de negociación política que tenga el potencial de transformar la vida nacional y comunitaria los cambios de orientación en ese ejercicio del poder público por ejemplo en relación con la retribución como valor principal en la sanción penal o la observancia estricta de la legalidad entendida como la obligación de castigar cualquier conducta penal que acontezca en el territorio venezolano se justifican si y solo si se emprende un proceso de transformación social y política en los distintos niveles de la vida nacional que contribuyan a consolidar el estado de derecho en Venezuela hasta aquí como les decía yo creo que esta discusión hay que darle en el sentido de pensarnos en nuevos mecanismos pero creo que esos mecanismos solo pueden discutirse si en efecto hay algunas condiciones para ese cambio que se quiere procurar y reitero no se trata ni de una devaluación ni de quitarle las pautas básicas del estado de derecho y las obligaciones internacionales del estado creo que si hay algunas condiciones que justifican que podamos ver algunas posibilidades de justicia no solo en el marco de lo normal y lo ordinario y aquí llego entonces al tema del derecho penal no creo que haya duda de que el derecho penal vaya a entrar a jugar de hecho ya está jugando muchísimo en la negociación y eso no necesariamente es bueno de hecho puede generar muchas distorsiones como alerto en el artículo como en muchas otras realidades nacionales buena parte del proceso de discusión sobre los mecanismos para promover justicia transcurre sin las consideraciones y las definiciones del ámbito estratégico y esto es muy desafortunado porque se promueven los mecanismos como si fueran un fin en sí mismo aislado de la operación de otros componentes del estado de derecho y las discusiones tienden a sobredimensionar su capacidad funcional de provocar o producir soluciones y nuevamente para poder recuperar ese ámbito estratégico es muy necesario que las discusiones en Venezuela consulten los problemas particularmente venezolanos y si bien mirar al vecino en Colombia en donde se están procurando resolver muchísimos problemas ligados particularmente a la prolongación de un conflicto armado muy extendido y obviamente algunos abusos del aparato estatal realmente los problemas que se quieren resolver en Venezuela son muy diferentes entonces arrancaría desde cuáles son los problemas que se quieren abordar con estos mecanismos especiales para qué se necesita y yendo al ámbito penal también ver para qué se quiere el derecho penal y qué problemas se procuran resolver y les reitero los problemas que se están resolviendo en Colombia no son los mismos ni en el universo de las conductas ni por los problemas que presenta el aparato penal y por lo tanto la invitación estratégica es a concentrarse sobre los problemas típica y particularmente venezolanos de manera poco aterrizada el recurso al derecho penal surge como una promesa salvadora y reparadora que soluciona problemas sociales y políticos y que promete poner orden al caos esa promesa sin embargo carece de sustento empírico tanto en contextos de normalidad constitucional como en contextos de alteración gubernamental y abuso de poder ante el déficit o la ausencia evidente de justicia penal en el pasado suele surgir y prosperar un reclamo de justicia que demanda justos merecidos en relación con quienes amparados en el poder negocian una salida de la crisis o el conflicto político esa demanda debe ser atendida pero requiere ponderación y probablemente atemperación por las razones que explico a continuación la sanción es necesaria entre otros para cortar con el pasado escindir el vínculo entre el poder público y la criminalidad y restablecer la confianza en la administración de justicia pero la sanción sola y a secas no consigue ninguna de estas ni los fines de la transición además la calidad y la intensidad de la sanción no son valores predeterminados y siempre pueden discutirse y debatirse es en este marco amplio que en el artículo trato de brindar algunas reflexiones preliminares sobre el uso del derecho penal en una eventual solución negociada a la crisis venezolana como punto de partida presento algunos marcos de referencia sobre el derecho y el castigo que no suelen explicitarse o que se olvidan y que tienen un peso considerable sobre las posiciones sociales y las decisiones que finalmente se favorecen en relación con el uso del derecho penal el entramado de mentalidades y sensibilidades que sustentan la demanda de castigo es muy vasta y fuerte aunque no necesariamente uniforme este componente más cultural que jurídico tiende a la equiparación del crimen con el pecado y de la sanción penal con justos merecidos y produce entre otras aspiraciones de que el castigo cumple funciones retributivas así como funciones de expiación y sanación de esta manera se termina asignando al castigo cualidades extraordinarias con poco o nulo respaldo empírico respaldadas por creencias muy profundas y poco cuestionadas los mensajes sobre el crimen y los criminales son un poderoso recurso que condiciona la percepción y la demanda sociales del castigo esa habla del crimen nos une porque tiende lazos sociales en torno al repudio evoca una organización simple pero efectiva que contrapone la civilización a barbarie la reprobación de la barbarie se torna en el motor de un proceso moralista colectivo que aglutina a un sector o un grupo de la sociedad por lo demás partido en torno a un enemigo común o una fuente del mal y como sabemos en el combate al mal no hay lugar a matices se está con ellos o con nosotros y esa división dicotómica prospera teñida por la emoción y la exaltación en el recurso de la alineación por bandos el debate público degrada y las discusiones técnicas son sustituidas por recursos retóricos que tienden es a la agitación la imagen real o fabricada de un monstruo delinquiendo es suficiente para convocar hasta los más apáticos a demandar justos merecidos y esa turba escandalizada pide castigo severo esta dinámica un poco exagerada no creo que tanto demuestra la fuerza del habla del derecho penal pero también ilustra espero el riesgo que entraña las denuncias y las acusaciones entre contrarios acogen el lenguaje del derecho penal como un recurso que inyecta seriedad y severidad al contenido de su contienda pero éstas a menudo ignoran o conscientemente derruyen todo conocimiento racional sobre las capacidades reales del derecho penal y prometen justicia expresiva para calmar los ánimos en resumidas cuentas mi punto de entrada es relativamente sencillo el derecho penal es un poderoso instrumento pero no es tan simple ni tan efectivo como se cree y las emociones que evoca no facilitan una discusión racional ni ponderada con miras a promover un cambio sostenido la sanción penal es necesaria pero en contextos de transición la venganza no puede ser el valor rector de la justicia en segundo lugar ilustro algunos de los nudos problemáticos en relación con el uso del derecho penal como un mecanismo para promover justicia en contextos de transición algunos están derivados de la naturaleza propia del derecho penal pero tienden a exagerarse en procesos de transición y solo para ilustrar algunos de los que tengo en el artículo planteo tres como abre bocas el primero es esta instrumentalización o esta utilización de las víctimas en nombre de las víctimas vamos a hacer justicia penal y ahí el problema es que en nombre de las víctimas se hacen y se promueven muchísimas cosas justamente uno de los marcos de referencia que más se utiliza para promover soluciones penales es el de los derechos de las víctimas en todo tipo de regímenes el problema es que en nombre de las víctimas como dije se puede hacer cualquier cosa por esta razón se debe tener muchísimo cuidado cuando se invoca su representación o su nombre se ha cultivado una noción ilusoria de un tribunal penal como un escenario de expresión de solidaridad social con las víctimas y de gran catarsis social sin embargo en la práctica estas promesas no se materializan y la capacidad del proceso penal para satisfacer los derechos de las víctimas y las expectativas de la sociedad es bastante reducida en la mayoría de los casos la participación de las víctimas se queda en aspiración normativa y al final del proceso al margen del éxito o del fracaso legal las víctimas no experimentan ni la prometida participación ni mucho menos la sanación o la reparación esto no es un argumento para excluir a las víctimas de la justicia penal es más una advertencia de la manipulación e instrumentalización que en muchísimos regímenes incluyendo la administración de justicia ordinaria en muchos países se hace de las víctimas las promesas tan grandes que se hacen en donde al final no hay una adecuación funcional y la evaluación se nos olvida volver a ver si las víctimas han recibido todo eso que se les prometió segundo punto que advierto es la limitación casi que estructural en la producción de la verdad por parte del derecho penal el derecho penal enfrenta muchísimas limitaciones en procesos de reconstrucción de verdad y promoción de memoria social no obstante en la región latinoamericana especialmente en el movimiento de derechos humanos hay una creencia extendida de la capacidad funcional del proceso penal para producir verdad material y construir historia se considera que la verdad procesal que se logran decisiones judiciales es aparentemente de altísima calidad sin embargo esta valoración no se ve reflejada en el contenido de las sentencias penales y en los escritos de muchos de los jueces en sede penal hay excepciones pero son excepciones las formas del derecho penal no han demostrado ni en la región ni en otras latitudes ser las más aptas para producir narraciones sofisticadas y socialmente significativas aquí nuevamente el punto es no quitarle responsabilidad a quienes hacen justicia de hacer buenas decisiones pero también creo que es nuestra tarea no ver en el derecho penal los manuales de producir historia y procesos sociales por otro lado como abogados y quienes estamos involucrados en administración de justicia siempre nos hemos quedado cortísimos en traducir los impactos de nuestro lenguaje engorroso hacia una sociedad que no necesariamente entiende toda esa jerga legalista y el tercer punto que utilizo para ilustrar estas limitaciones del derecho penal son los problemas derivados de la desviación institucional y el abuso de poder cuando la transgresión es colectiva y el hecho de que el derecho penal por más ajustes que le hagamos al fin y al cabo se concentra en responsabilidades subjetivas de algunos sujetos activos de los crímenes es decir no podemos olvidar que hay factores sistémicos y situacionales que contribuyen a la perpetración de crímenes particularmente cuando estamos frente a crímenes de estado en donde el derecho penal no necesariamente es la mejor herramienta para dar cuenta de ellos nuevamente no es un argumento para no usar el derecho penal es un argumento para recuperar para qué es el derecho penal y recuperar la importancia de tener miradas complementarias inclusive desde el derecho que nos permiten llegar a responsabilidades colectivas o responsabilidades organizacionales creo que el menos interesante o al menos para algunos derecho contencioso administrativo en el plano nacional podría dar algunas miradas interesantes creo que lo mismo pasa en el plano internacional con el derecho internacional de los derechos humanos y la responsabilidad objetiva del estado frente al tipo de transgresión que hay que desarticular en venezuela es muy importante ver que estas otras miradas deben ser complementarias en tercer lugar y seré muy rápido además esto lo he desarrollado en otro artículo recientemente tiene que ver ya con una advertencia y es la idealización de este nuevo juguete del derecho público internacional que es el derecho penal internacional y le llamo juguete porque parece ser una nueva herramienta que entra a jugar que ha copado mucho espacio y mucha mucha atención en la retórica utilizada porque tiene un contenido retórico de altísima potencia ya como que no es suficiente decir que el estado venezolano es responsable de violaciones graves a los derechos humanos sino que hay que atacar a alguien como un criminal de lesa humanidad y eso logra mayor poder aquí como en otras ramas del derecho internacional creo que es importante recuperar para qué sirve no maximizar ni idealizar lo que puedan ser los resultados y recuperar nuevamente este uso instrumental de todas las herramientas internacionales así como en Perú y en Colombia lo internacional resultó absolutamente instrumental en lo nacional en momentos de cambio y transición ojalá que Venezuela y los venezolanos miren lo internacional no como un fin en sí mismo sino como les puede servir para empezar a adecuar sus procesos nacionales yo entiendo por la situación y la injusticia que se ha plasmado en todo el sistema que a veces coge mucha más atención en lo internacional pero nunca pierdan de vista que inclusive los órganos de la Corte Penal internacional aunque actúen actuarán en un manojo de casos y que todos los otros casos y estamos hablando de miles de casos quedarán para ser tramitados en la esfera nacional y cierro con esto que son unas conclusiones como les decía no tengo respuestas cierro es muchísimo más con una incitación con una con un devolver esta discusión para que se vuelva estratégica sobre todo en relación con el derecho penal y es creo que los retos para la ciudadanía venezolana son gigantescos y en relación con el uso del derecho penal creo que las lecciones de mayor valor que hemos aprendido en otras jurisdicciones al menos para mí no son las que permiten trasladar el uso de mecanismos o de herramientas diseñadas en otras jurisdicciones creo que las mayores lecciones tienen que ver con tener muy claro cuál es el universo de las causas que se quiere tramitar y cuáles son las mejores soluciones para tratar de buscar soluciones que promuevan justicia en el sentido más amplio que planteaba al comienzo con base en el camino recorrido sabemos que el favoritismo por la criminalización redunda en una resistencia a considerar o poner en marcha otros mecanismos legales o transformadores en la búsqueda de la justicia sin embargo la función retributiva de la justicia no tiene que ser contrapuesta a esos otros mecanismos de hecho debe ser complementada por otras opciones nos recuerda Mark Trumbull en uno de los mejores trabajos que creo que pone en su lugar las consideraciones del derecho penal que el valor de los juicios penales redunda en mayor beneficio cuando el juicio constituye un medio para obtener justicia y no cuando es el único medio de justicia ante una eventual solución negociada además de definir y adoptar los mecanismos que atribuyan responsabilidades penales por un universo definido de conductas será necesario promover acciones y mecanismos complementarios para recuperar la confianza cívica en el poder público especialmente en ese poder judicial que como ya se alertaba no solo ha sido medio de impunidad sino además ha sido medio para perpetrar ciertas atrocidades e injusticias el proceso de procurar justicia y realizar los valores del estado de derecho es imperfecto y esta está siempre en creación será larguísimo e implicará contención y no será tan limpio como se espera o al menos como se tiende plantear en escritos jurídicos muchas gracias muchísimas gracias Michael por esa reflexión explicativa del artículo que se ha incorporado a la publicación del centro de derechos humanos de la UCAP y pues resalto mucho tus observaciones sobre la justicia retributiva que en buena medida es el enfoque que tiene la mayoría de la población sobre la justicia penal pero para los comentarios en los próximos 10 minutos tenemos a la profesora Milagros Betancourt quien es profesora de derecho internacional público de la Universidad Católica Andrés Benning tiene un currículo muy amplio y entre otras cosas actualmente es miembro del bloque constitucional sin más preámbulos profesora Betancourt adelante tiene la palabra para los 10 minutos de comentarios muchas gracias Eduardo bueno agradezco mucho al centro de derechos humanos de la UCAP por haberme invitado a participar en este evento para presentar un libro que creo que va a ser de mucha de mucho intenso para las personas que están trabajando este tema que han denominado la justicia transicional escenario de debate y que ha sido coordinado por Eduardo González Cueva por esta publicación que realmente lo felicito me corresponde comentar más dicho el artículo del profesor Michael Reed Hurtado que se llama que ha titulado abusos y abusos del derecho penal en el marco de la promoción de la justicia que ha sintetizado de una manera estupenda en su en su presentación anterior es un texto para mí y recomiendo su lectura en particular para aquellas personas que de una u otra manera están vinculadas al proceso de negociación que actualmente se adelanta en Venezuela porque el artículo está basado y fundamentado en la premisa de una solución negociada para nuestro país y entendiendo que de ser esto así podemos cambiar o debemos cambiar los criterios de aplicación de la justicia para lograr lo que todos esperamos que que se resuelva en nuestro país yo quisiera resaltar como solo tengo hay muchas cosas que me gustaría comentar pero como todo solo tengo 10 minutos hay algunos puntos que yo considero muy relevantes que quisiera contar acá en primer lugar el tema de las víctimas como el mismo profesor Rito acaba de decir el nombre de las víctimas se puede hacer cualquier cosa y se puede proponer cualquier cosa y hay que tener mucho cuidado en la invocación de las víctimas recomienda el profesor Rito que la participación de las víctimas en un marco que resulte importante en Venezuela es necesario empezar a explorar mecanismos concretos que aseguren que su materialización más allá de su inclusión formal en estatutos legales y de la pomposa retórica que acompañan las buenas intenciones deben participar en el diseño de los mecanismos de justicia pero uno de los puntos que más me ha llamado la atención y que creo que es muy importante resaltar es el cuidado que hay que tener con la práctica de la víctima ícono porque se masifican las víctimas y entonces se conviene en la víctima ideal y las víctimas como el mismo lo señala no son solo las víctimas son las que tienen otra faceta de su vida que hay que tomar en concesión y lo he observado en en distintas foros y en distintas actividades y en la relación con muchas de las del trabajo de las organizaciones no gubernamentales que de alguna manera eso está sucediendo en Venezuela aquí hay una especie de masificación de las víctimas y las víctimas son normalmente solo aquellas que han sido objeto de o han sido afectadas físicamente y a mí me preocupa que existe un número importante de personas que por estiman que por no haber sufrido daños físicos por no haber sido encarceladas por no haber sido torturadas porque no le han matado ningún familiar pues no son víctimas y allí hay un trabajo muy importante que realizar por parte de las organizaciones no gubernamentales y yo me refiero por ejemplo ahí tenemos que ver con las víctimas de la violación de los derechos económicos sociales y culturales y no me refiero a que no haya una promoción de esto sino que es que no hay una concientización por parte de las personas que han sufrido esas violaciones de que ellas también pueden ser víctimas y yo creo que eso es un trabajo importante que hay que hacer cuando uno habla por ejemplo con una persona a quien le han expropiado una fábrica o a quien lo despidieron del trabajo y nunca le pagaron las prestaciones sociales y muchas veces el comentario que te hacen bueno pero gracias a Dios a mí ni me han puesto preso a mí no me han torturado y creo que de verdad esto nos lleva a que verdaderamente aquí estamos hablando de víctimas íconos aquí solamente las víctimas son los presos políticos perdón ojo son las principales víctimas pero no son las únicas entonces los presos políticos las personas que han los familiares de los que mataron y así sucesivamente entonces yo creo que en primer lugar hay que tener conciencia de tratar de evitar esta masificación y tratar de evitar este caer en esta tentación de la víctima ícono y buscar la posibilidad de concientizar a las personas de cuál es su verdadera situación el otro punto al que yo me quiero referir es a lo que el profesor Riff comenta sobre el selectivismo y él señala que este es un problema estructural que arrastra una larga cola impunidad en relación con los perpetradores que han operado bajo el amparo de la ley y del poder público en el caso de Venezuela nosotros sabemos que el régimen o las más que están en el poder pues expertos en el tema de selectividad y simplemente pues utilizan la justicia para castigar o para ir en contra de los opositores y de los disidentes el profesor Riff recomienda al hablar de este tema de que en el caso de que aquí haya una transición negociada debemos extender el espectro temporal de lo que hay que investigar es decir debemos ir mucho más allá de lo que han sido estos 22 años y tal vez investigar en los otros regímenes anteriores esta idea de precisamente lo que ha hecho el bloque constitucional al cual yo pertenezco y también y ahí coincidimos con el centro de derechos humanos de la OCA en poner como punto de partida el año 1989 para poder avanzar en el proceso de investigación de determinación de la verdad y de justicia transicional el otro punto tiene que ver con el tema de la justicia internacional y a esta utilización como el fetiche de la justicia internacional y de la aplicación del derecho penal internacional efectivamente aquí en Venezuela pues se ha creado como una especie de panacea en cuanto a que si en la corte penal internacional se abre la investigación aquí vamos a resolver los problemas del país aquí se va a castigar a los responsables que lamentablemente los responsables que están señalados allá serán 10 o 12 o 14 porque no sé cuántos son pero aquí nos queda el espectro enorme de la cantidad de personas que deben ser sometidas a la justicia y que deben rendir cuenta y más allá de eso me preocupa las expectativas que los actores políticos están dando en relación con esto ahorita y ahorita lo vemos en este momento con el tema de la visita del fiscal Karim Khan que debe llegar entiendo que es el viernes si no me equivoco aquí a Venezuela y yo he oído todo tipo de comentarios toda clase de opiniones y criterios de que bueno en lo que el señor venga el gobierno los va a marear pero él se va a dar cuenta de que aquí este bueno lo que está pasando aquí iba a abrir la investigación entonces me preocupa esto yo comparto plenamente el contenido de su artículo porque verdaderamente hemos convertido aquí en Venezuela la justicia penal internacional como una especie de fetiche y el último punto al que yo me quiero referir es a la necesidad de que dentro de este marco de negociación o en este o si se diera otro pues en otro tenemos que diseñar una estrategia que tenga que ver exactamente con las condiciones de lo que ha pasado en Venezuela nosotros tenemos una situación que como no ha sido calificada le han puesto el título de emergencia humanitaria compleja personalmente creo que va mucho más allá de eso efectivamente aquí no tenemos un conflicto armado pero las las consecuencias que hemos tenido pues casi casi que las podemos asimilar a un conflicto armado entonces difícilmente vamos a poder avanzar en una solución o en impartir justicia sobre lo a base del resultado de una negociación si ahí no se diseña una estrategia de tomar en consideración todos los elementos que están alrededor de lo que ha pasado en Venezuela los elementos económicos los sociales los culturales y sobre todo lo que el venezolano aspira lo que el venezolano quiere además de hacer justicia el venezolano quiere bienestar el venezolano se quiere reconciliar yo de verdad ya se me pasaron mis diez minutos yo felicito enormemente al profesor Reed porque esto es una visión distinta es una visión novedosa de la utilización del derecho penal en procesos como este y yo exhortaría al centro de derechos humanos aunque por favor se lo hiciera llegar a los negociadores muchísimas gracias muchas gracias milagro sin duda que que podemos hacer llegar el libro a ese espacio y bueno hemos terminado la ronda de presentaciones de ponencias y comentarios y ahora quiero darle la palabra a un buen amigo del centro de derechos humanos el profesor Eduardo González Cueva editor y compilador de esta obra para que en los próximos minutos pueda relatar su experiencia sobre cómo ha sido pensar en la implementación de mecanismos de justicia transicional para Venezuela y además llamar a personas de otros países para que contribuyan en el pensamiento de ese futuro deseado de verdad justicia reparación y garantías de no repetición para víctimas de violaciones a derechos humanos en nuestro país así que adelante tocayo Eduardo tienes la palabra muchas gracias Eduardo amigos del centro de derechos humanos de la UCAB y los colegas y amigos que compartimos este espacio realmente estoy muy agradecido por haber tenido la posibilidad de compilar el libro para mí la el primer criterio de compilación ha sido realmente una opción confieso personalísima de reconectar con colegas y con amigos con quienes he compartido debates muy intensos en determinados momentos y también muchos desconciertos desconciertos que al final se han ido convirtiendo a lo largo de los últimos 20 años en un campo en una disciplina que es lo que estamos llamando justicia transicional un encuentro creo yo en sus inicios bastante inestable entre disciplinas y enfoques doctrinarios realmente distintos desde quienes vienen del derecho a este campo quienes venimos desde las ciencias sociales quienes vienen cada vez más desde el espacio del acompañamiento psicosocial y de la neurociencia y que creo que van a transformar aún más el espacio del que estamos hablando ahora ese campo que surge de desconciertos llega como todo campo que se consolida a una cierta versión canónica a ciertos textos consagrados que en sus inicios se llamaban meramente buenas prácticas y luego se convierten en doctrina dura en doctrina sólida que es prácticamente dogmática y que tiene que ver por ejemplo con los famosos cuatro pilares de la justicia transicional que recitamos casi sin respirar verdad verdad justicia reparación una repetición y con otras otras nociones que han ido ganando prestigio en la medida en que han sido adoptadas por una creciente comunidad internacional vinculada a la justicia transicional pero cuando estaba pensando en el diálogo al que quería invitar a estos colegas y confieso además amigos pensaba yo en enfrentar esa lógica canónica de los cuatro grandes pilares etcétera buscando testimonios concretos desde las mismas trincheras de la implementación de la justicia transicional y que mostrasen y que cuestionasen creo yo la la mera recitación de buenas prácticas y más bien indicasen cómo en concreto se iban construyendo a lo largo del tiempo con avances con retrocesos en la práctica real las prácticas de verdad justicia reparación no repetición etcétera y por eso por ejemplo me ha gustado mucho no solo el texto que yo invito a leer sino la presentación de Iris que vuelve a enfatizar la larga ruta que ha implicado en Colombia el proceso de reparación pero no solo eso sino la larga ruta que todavía va a implicar en el sentido de que una ley que inicialmente se considera una ley que va a llevar una década es ahora una ley que va a llevar una generación y que aún así uno no puede anticipar que desde un punto de vista estrictamente cuantitativo resuelva el problema si es que lo vemos si es que vemos la reparación como un problema cuantitativo entonces yo lo que quería identificar y creo que se logró en el libro al hacer la sumatoria de las distintas reflexiones eran algunas dinámicas que me parecían interesantes y que nos abren a la reflexión y a la a la visión estratégica una primera dinámica es la noción de transición ruptura la noción de una transición con un momento absoluto en el que todo cambia la tortilla se vuelve y en realidad si es que nos quedamos amarrados con la noción de la transición ruptura esto implica pensar que hay un único y gran momento de oportunidad en el que todos los procesos que normalmente asociamos a la lucha contra la impunidad devienen posibles y esto por supuesto silencia el hecho de que no todas las transiciones son de ruptura que hay muchas transiciones que son negociadas y que tampoco todas las negociaciones son idénticas porque se dan en distintos equilibrios de poder en distintas contingencias y por lo tanto lo que es fundamental es el enfoque estratégico de largo plazo y el pensamiento táctico también de cuáles son las las rutas con sus curvas y con sus accidentes las secuencias estratégicas que nos llevan al objetivo deseado una segunda es la dinámica de la expectativa que está muy vinculada a la anterior dinámica de la transición ruptura es decir la idea de presentar sobre todo a las organizaciones de víctimas un horizonte absoluto de realización de derechos como la promesa de la justicia transicional es decir plantear la justicia transicional como una especie de varita mágica que en algún momento va a lograr que estas cuatro grandes líneas de exigencia se van a materializar de pronto con gran velocidad y creo que esto es sumamente problemático es problemático porque genera por un lado una cierta noción de jerarquía entre las distintas líneas de acción de la justicia transicional jerarquía piramidal en la cual en la cumbre todo se encuentra la justicia penal y todo lo demás son una especie de caminos hacia la justicia penal segundo es problemático porque ignora que las víctimas no son solamente entelequias sino personas concretas con procesos propios de procesamiento del trauma y del dolor y que el juego de las expectativas puede afectar esos procesos Pablo de Greiff alguna vez decía que no había cosa más efectivamente cruel que levantar expectativas que no se pudieran cumplir y pienso que ahí es bastante importante plantear y cuestionar esa dinámica que suele levantarse y que suele ocurrir otra dinámica que me parece importante resaltar y que creo que surge cuando uno lee por ejemplo el artículo sobre Nepal de Ram Bandari es la dinámica que contrapone la victimidad real la victimidad en el mundo real la construcción de la identidad de víctima en cada sociedad versus la lógica de lo que la profesora Betancur llamaba la víctima ideal la víctima icónica tanto desde el derecho como desde otras formas de conocimiento generamos una víctima icónica la víctima icónica del derecho es una especie de enteleque más bien desecada es el ciudadano cuyos derechos han salido de su conformación han sido extricados de la ciudadanía y que va a volver a ser ciudadano cuando esos derechos se vuelvan a integrar es como una especie de pequeña arquitectura a la que se le han quitado componentes pero el objeto de la justicia es volver a poner los componentes en su sitio y en ese momento la víctima desaparece y vuelve a ser un ciudadano esa noción ignora la vida real de la víctima ignora la creación de la víctima como identidad y como gran proceso de procesamiento de traumas que no siempre se completa y por otro lado desde las perspectivas societales solemos ver a la víctima creo yo heredando ciertas ideologías de origen claramente religioso es decir la víctima como encarnación de la pureza la víctima como encarnación de la inocencia la víctima inocente que es la única víctima que realmente merece atención y entonces estas nociones de víctima ideal víctima tipo víctima buena víctima mártir no ayudan tampoco a la interacción con el mundo real de la víctima con el mundo real de la comunidad de víctima y con el reconocimiento de que la víctima tiene agencia y que esa agencia la puede llevar a utilizar y apropiarse los procesos de justicia transicional o buscar otros procesos completamente distintos de agregación como movimiento social y es otra dinámica que me parece interesante y que resalto de varios de los de los capítulos en los que va surgiendo creo en última instancia bueno hay algunas dinámicas más pero en beneficio del tiempo quisiera ir pasándolas e invitar a todos a la lectura que lo que busca este libro no es mostrar qué es la justicia transicional o qué debiera ser sino enseñar a pensar en forma de en clave de justicia transicional interrogando aquellos puntos de la doctrina y interrogando también a la realidad la justicia transicional al final en mi opinión nunca va a superar el dilema concreto en esto consiste su potencia en realidad que debe reconocer que el dilema es insuperable esto es el dilema que contrapone normas y hechos el dilema que contrapone la norma absoluta que busca la restauración de lo justo y el hecho concreto de las contingencias de la vida social y política que plantean solamente ventanas de oportunidad y escenarios en los que se puede ir logrando avanzando o retrocediendo en la la búsqueda de la implementación de la norma y por eso creo que es interesante es retador ciertamente es desestabilizante leer los artículos que cierran el volumen el artículo de Michael ciertamente el artículo de Isabela C que cuestionan como ha planteado la profesora Betancourt la noción del fetichismo de una forma de justicia como superior y absoluta frente a todas las demás la noción yo diría la metáfora arquitectónica y piramidal de la justicia transicional como algo que tiene un ápice único en la justicia penal y que es indiscutible y pienso que plantea otras metáforas yo siempre he usado mucho más la metáfora del abanico es decir la metáfora de la multiplicidad de opciones que no se contraponen porque forman parte de una misma integridad pero que tienen que utilizarse para avanzar pienso que del examen de estas dinámicas se deriva me parece algo paradójico y que forma parte de las paradojas de la justicia transicional que es que cuando uno renuncia a pensar que hay una forma una única entre todas esas cuatro o cinco que es superior a las demás cuando uno renuncia a pensar que la justicia penal el tratamiento penal criminal es el único posible o el mejor cuando uno renuncia a eso el renunciar a eso no es como acaba de decir Michael una especie de compromiso una especie de capitulación ante la realidad y una especie de bajar las expectativas o una especie de premio consuelo por el contrario puede abrir la vía hacia otras radicalidades por ejemplo dejar de ver un proceso de injusticias y un proceso de abusos como meramente un catálogo de violaciones individuales un catálogo de crímenes individuales que tal vez llegue en algún momento a la justicia penal sino verlo efectivamente como un proceso multiforme en donde lo injusto está en cada ángulo del proceso y no en cada caso y me refiero por esto precisamente a la imbricación que hay en el caso venezolano y en cualquier caso diría yo entre las violaciones que algunos llaman violaciones de los derechos civiles y políticos y violaciones de los de esta todo está imbricado cuando uno dice que las violaciones son tanto de derechos civiles y políticos como de desca y que están todas imbricadas como se plantean en un par de artículos ahí importantes el de el de Rubén Carranza y el de el de la compañera venezolana cuando se plantea eso creo que se plantea una forma bastante radical de ver el injusto lo injusto no es solamente el momento en el que el Estado actúa para arrestar a una persona sino es el contexto completo el Estado de cosas que está rompiendo lo que debiera ser el orden el orden normativo aceptado no las hambrunas la negación de salud la la migración masiva no puede podrían darse sin una sola muerte y sin un solo arresto y no dejarían de formar parte de este escenario que va a tener que trabajarse en clave de lucha contra la impunidad entonces esto me parece tal vez una una manera valiosa de ver el concepto de justicia transicional como una serie de paradojas ¿no? y como una invitación al pensamiento original el contraste con las experiencias internacionales sirve no necesariamente para trasladar experiencias y copiar experiencias sino más bien precisamente para plantear contrastes y encontrar invitaciones hacia pensamientos novedosos de modo que ha sido realmente una aventura intelectual y un aprendizaje el poder integrar en un solo diálogo estos 10 capítulos me parece que ciertamente pueden ser un aporte importante y me uno a la recomendación a la idea de compartirlos apropiadamente con los espacios y con los decisores de política así que muchas gracias muchísimas gracias Eduardo por en tus propias palabras acompañarnos en esta aventura intelectual de los últimos meses en el marco del proceso de compilación del libro debemos terminar en tan solo 13 minutos pero creo que puede ser muy interesante tomar al menos un par de preguntas o intervenciones de las personas que nos acompañan en el público el día de hoy si lo desean hacer pueden levantar la mano podemos tomar un par de ellas y que la intervención o pregunta no dure más de de un minuto o un par de minutos Edgar adelante Edgar López ok ¿me oyen bien? sí buenas tardes a todos y todas gracias al centro de derechos humanos por este encuentro y quisiera preguntarle a Iris digamos cuál es el aprendizaje en Colombia en materia de prioridades de reparaciones cuáles son las víctimas prioritarias pensemos por ejemplo en lo que ha adelantado la justicia especial de paz con niños niñas adolescentes reclutados forzosamente hay una causa que tiene más de 18 mil casos identificados es por temas este cómo resolvemos las víctimas que quedan afuera y pensando en en la misma idea de cómo priorizar en un proceso de justicia transicional la reparación de las víctimas de qué tipo de víctimas le preguntaría a a a Eduardo y y recojo los comentarios de Laura cómo se haría eso en un contexto de emergencia humanitaria compleja donde las fuentes de violaciones son tan profundas y tan complejas gracias gracias Edgar podemos tomar una intervención más si alguien desea hacer alguna pregunta adicional lo podemos hacer Andrea Santa Cruz adelante hola buenas tardes bueno mi pregunta está orientada a cualquiera pero especialmente a Michael Reed sobre esta consideración que no como no idealizar la justicia penal internacional entonces un poco en el marco de la crisis del sistema penal nacional que existe y que es la razón principal por la que las víctimas manifiestan no tener confianza en la justicia nacional cuáles serán los primeros pasos para avanzar hacia una reconstrucción de este esquema de justicia y la posibilidad de un mecanismo de justicia transicional orientado a temas en ese sentido como construir gracias muchísimas gracias Andrea bueno creo que podemos ir en el mismo orden la pregunta de Edgar iba dirigida a Iris y me parece que Eduardo también puede hacer algún comentario al respecto y luego le damos la palabra a Michael adelante bueno muchas gracias y en verdad que de nuevo muchísimas gracias no saben todos los sentimientos que me genera este panel porque porque digamos somos muy distintos y creo que eso es importante pero también compartimos como estos sentimientos de tanto dolor acumulado pues en un país tan difícil digamos de administrar por ponerlo en términos de gestión pero pues gracias por el espacio de reflexión que creo que pues por lo menos para mí también es útil y espero pues de verdad que pueda servir para ustedes yo quisiera hacer rápidamente varias reflexiones tomando la última pregunta pero también los comentarios de Laura que de verdad me parecieron muy pertinentes muchísimas gracias y es en primer lugar el tema de la reparación de derechos económicos sociales y cultural y la precisión o la distinción tajante entre políticas de desarrollo y reparación yo creo que pues quisiera hacer una aclaración y es que en Colombia esa distinción tajante se dio pues debido a una un asunto conceptual que se explica en el artículo tal vez no a profundidad pero yo quisiera ir más allá y contar un poco el contexto hay una hubo una por lo menos una tentación en el gobierno colombiano de decidir que la reparación era sencillamente el otorgamiento de medidas sociales ordinarias del estado a las víctimas a veces con alguna cierta priorización pero no siempre es decir que si alguien había recibido un subsidio de vivienda no pues tiene que decir que ya recibió un subsidio de vivienda luego pues no venga aquí a pedir más reparación que es un esfuerzo enorme del estado o un subsidio de alimentación etcétera o de proyecto productivo y realmente el límite lo que puso es no es lo mismo ser pobre que tener derecho a la reparación y por consiguiente el estado no puede lavarse las manos de su obligación específica y diferencial de reparar los daños causados por crímenes de esta naturaleza a través de la simple focalización de política social y esa fue la importancia digamos también política de esa distinción y yo quisiera de todas maneras reivindicarla porque esa es una tentación de los gobiernos dado que la reparación suele generar unos costos importantes pues es más fácil sencillamente validar como reparación lo que ya existe como oferta del estado entonces por eso es importante mantener esa esa distinción dicho esto también es importante y digamos aquí me voy a poner como más técnica que la reparación atiende un daño o sea hay un hecho que genera un daño ese hecho tiene una responsabilidad y quien es responsable tiene que reparar ese daño si ese daño se causa en derechos que no necesariamente son civiles y políticos sino económicos sociales y culturales existe también una obligación de reparar o sea que yo no pondría digamos el sentido reinterpretaría aclararía que el sentido de la aclaración en el artículo no está orientada a limitar la reparación a derechos civiles y políticos y veía también efectivamente como lo mencionaba Eduardo ahora en su comentario que hay un artículo que justamente entra a fondo en ese asunto con el cual digamos estoy de acuerdo entonces sencillamente quisiera como dar ese alcance y sumarlo a algo que pues también ya se ha dicho aquí y es que pues la reparación pero en general los mecanismos de justicia transicional deben responder a las necesidades y a las situaciones de cada país es decir que no sé no tengo respuesta ni creo que sea objeto de este espacio darla pero no sé cómo se podría cómo serían las medidas de reparación para aquellas personas que murieron por falta de atención del sistema de salud en Venezuela pero de ninguna manera creo que de entrada tenga que ser descartado otra cosa es ver digamos como también los diferentes niveles de gravedad en ciertas violaciones pero también gravedad que es muy cuestionable es decir creo que y ahí me sumo al llamado que hizo Michael Reed en su intervención y es digamos está bien que esté allí el derecho internacional en su caso el derecho penal internacional quienes están supervisando pero lo diría como colombiana nadie nos va a resolver el problema nosotros nadie lo tenemos que resolver es nosotros y digamos a nuestra manera pensando por supuesto en los derechos humanos pero 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 de ley o sea confiar en esa en esa presencia que va a venir a resolver pues pues no ocurrir y en ese sentido pues cada cada diseño y cada respuesta debe estar a la medida de las circunstancias políticas y las necesidades de transición de cada contexto quisiera también hacer un llamado respecto del tema de sé que se ha dicho mucho y yo creo que es importante partir de las dificultades y las limitaciones de las del contexto respecto de las expectativas en general de la justicia transicional y en particular de las reparaciones sin embargo yo diría y no sé si mi artículo dé lugar a eso yo creo que hay que tener mucha mucha conciencia de la de las limitaciones pero no creo que sea buena idea a partir del hecho de que no va a ser posible la reparación integral ¿sí? y no sé cómo se puedan compatibilizar estas dos posiciones es decir es una tarea descomunal grande de largo alcance de largo plazo costosa difícil y al mismo tiempo decir y hay que sostenerlo presente y al mismo tiempo decir se puede y vamos a partir del a partir del punto de que se puede yo creo que se puede y yo creo que allí no se debe pensar tanto en los límites presupuestales en fin sino en la voluntad política yo creo que con una voluntad política genuina es posible tener en cuenta las diferentes retos y hacer una digamos un plan viable que permita hacer la reparación no cuando digo integral no es a plenitud de todos los daños en un sentido muy matemático sino integral en el sentido que sea satisfactoria para todos los actores que participan en el proceso yo creo que eso es posible y digamos mi llamado no es a partir del hecho de que van a quedar unos por fuera etcétera sino más bien como con los recursos políticos económicos que hay se puede integrar a la mayor cantidad de personas de otra parte quisiera entrar en el tema del concepto de víctima que se ha mencionado aquí tanto la idealización de las víctimas la uniforma no la palabra no es uniformación digamos la pretensión de uniformar a todas las víctimas bajo este además estigma de que todas son buenas fueron estuvieron calladas y únicamente llegó alguien y les hizo daño eso digamos es importante desde la perspectiva jurídica tener en cuenta que hay unos daños que no se pueden causar punto final no importa la posición de la víctima pero en estos procesos las víctimas son plurales díganoslo a nosotros nueve millones de víctimas son de izquierda derecha norte sur rurales urbanas ricas pobres de todas las posiciones políticas y allí la definición de víctima para reparaciones digamos aquí en Colombia se adoptó lo que se llama un concepto operativo de víctima una definición operativa que es a quien va dirigido el programa de reparaciones sobre todo en términos de indemnización sin embargo el concepto de víctima esa limitación es una limitación que puede ser muy arbitraria los daños que se generan con las violaciones a derechos humanos puede ser que sea digamos necesario en términos operativos pero digamos no puede implicar que quien no esté dentro de ese concepto no ha sido víctima los daños son los daños muy directos a unas víctimas que han sufrido de primera mano digamos los crímenes más atroces pero que generalmente tienen unos círculos concéntricos de afectación a nivel familiar a nivel comunitario a nivel de ciudades municipios pueblos y a nivel político de todo el país y entonces y ese abordaje digamos filosófico es muy importante no perderlo de vista porque al final de estos procesos con una historia tan dura de alguna manera sin relativizar del todo toda la sociedad se ha visto afectada directa o indirectamente aquí decía Laura que hay un 18% de personas venezolanas fuera del territorio eso pues muestra la magnitud de una manera digamos muy evidente y va a mostrar que al final más allá de los programas de reparación individual o colectiva que pueda haber se van a necesitar procesos más nacionales de digamos de procesamiento de todo ese trauma con las diferentes vivencias donde finalmente se tiene que restablecer las condiciones se me acabó el tiempo solo lo último que voy a decir para no dejar por fuera la pregunta de Edgar respecto de la priorización de las reparaciones en Colombia ha sido un tema verdaderamente crítico la última reforma constitucional estableció dentro de los criterios constitucionales la priorización en el acceso a la reparación teniendo en cuenta la vulnerabilidad es decir dando prioridad en la reparación a quienes fueran más vulnerables dice la constitución y generalmente se ha entendido como vulnerabilidad socioeconómica pero digamos es todo un tema y también creo de nuevo que tiene que que depender del contexto de cada país y por ahora de Juay tendría mucho que decir porque de verdad me generó muchas reflexiones pero por el tiempo de Juay gracias mil gracias por esas respuestas bueno ahora tiene la palabra Michael adelante Michael Reed muchas gracias Eduardo Andrea pues gracias por por tu pregunta para mí el tema es poner la discusión a que todos aquellos que promovemos los mecanismos internacionales nos acordemos que esos mecanismos internacionales como decía Iris al comienzo regresan al país uno da unas vueltas justamente porque no hay justicia a nivel local por la comisión interamericana que pasa a la corte pero al fin y al cabo las cosas regresan al país y ahí es cuando cogen mayor importancia sobre todo cuando se implementan y se ejecutan esas medidas si uno ve por ejemplo el valor más grande que pudo haber tenido una decisión de barrios altos es el recorrido contencioso de esa decisión en el sistema interamericano el hecho de que llega con una expresión política muy distinta de un nuevo representante de estado que acepta responsabilidad y emite una decisión sencillita que dice cosas pero esa decisión de la corte interamericana adquiere un poder gigantesco es cuando regresa al territorio y empieza en efecto ahí a tener impactos y efectos sobre todo en materia penal que son extraordinarios que se ven hasta la condena de un presidente de la república pero no solo entonces el punto es recuperar esa noción y con los nuevos mecanismos del derecho penal internacional que sé que generan mucha esperanza por los frustrados que están y además porque el estado venezolano no ha hecho sino salirse de sus compromisos internacionales el punto es recuperar y creo que Milagro lo dijo de manera muy precisa asuman que el mecanismo y los mecanismos del estatuto funcionan de manera perfecta y rápida esa es una suposición que no necesariamente es correcta y podríamos pasar mucho tiempo pero supongan que así es que lo va a ser rapidísimo va a coger dos, tres, cuatro casos máximo y un manojo de responsables van a ustedes todavía tener que tener respuesta a cómo tramitar los miles de casos que están ahí por otro lado recuerden siempre estos estos motes de crímenes de lesa humanidad son motes que llegan al final son figuras típicas de crímenes que ya tienen reflejo y reproche social los homicidios las violaciones sexuales las torturas las detenciones la persecución todo eso ya tiene una manera de ser acogida y ser rechazada a nivel nacional y hay que recuperar eso eventualmente nada dice en el estatuto de roma que hay que juzgar a todo el mundo por crímenes internacionales el tema es que se haga justicia en esa criminalidad base y que se llegue a todos los responsables por último diría hay muchas de las conductas que no son crímenes internacionales y no por eso pueden quedar impunes la obligación de sancionar y castigar viene de otros lados últimamente nos hemos limitado solo a ese lenguaje durísimo del derecho penal internacional y eso está bien es simbólico lo reconozco es nuevo y demás pero no olvidemos que hay muchas conductas que aunque no lleguen a ser crímenes internacionales en todo caso ameritan y deben tener sanción nacional y solución nacional además enfatizaría en la necesidad de dar respuestas a muchos otros problemas que definitivamente quedan por fuera del amparo de aquellas conductas que están contempladas en la jurisdicción o en la competencia material de la corte penal internacional sé que estamos muy mal de tiempo la invitación nuevamente es a dar esa discusión en Venezuela y creo que ustedes tienen la solución los mecanismos se van a parecer muchísimo más a lo que ha sido su tradición su cultura y su práctica en el país y necesitan intercalar ese avance el punto es pueden diseñar mecanismos maravillosos pero al fin y al cabo van a ser los mismos venezolanos y venezolanas quienes los hacen funcionar y ese sabor esa cultura esa práctica eso no se norma y se regula eso ya viene por años de conducta y años de práctica piensen ustedes en lo que pasa cuando uno inyecta una gran cantidad de gente que viene de una institución y la pasa a otra institución no necesariamente porque son funcionarios de la nueva institución se comportan de manera diferente piensen por ejemplo en cuando uno coge una cantidad de funcionarios del DAS el aparato de inteligencia de la presidencia de la república colombiana y la mete a hacer investigación dentro del CTI ustedes creen que de repente se vuelven funcionarios del CTI amparados bajo la lógica de la fiscalía no durante años van a utilizar sus técnicas para hacer averiguación e indagación en el marco de sus nuevas funciones y eventualmente si son suficientemente numerosos es tan fuerte ese pool humano que termina es en efecto cambiando las reglas del juego dentro de esa nueva institución a la que han llegado con los mecanismos nacionales venezolanas va a pasar lo mismo entonces creo que la incitación y la invitación es piensen ustedes qué expresiones ha tenido el derecho penal cómo lo han usado cuáles han sido los excesos y empecemos a pensar en los mecanismos que necesitan salida cuál es por vía penal cuál es por otras vías complementarias no echen en saco roto lo que se tiene en contención en el contencioso administrativo que además venezuela tiene una larga tradición en esto porque pueden ser ejercicios disciplinantes y responsabilizantes interesantísimos sobre todo cuando hay transgresión colectiva y creo que hay que pensarlo no todo puede irse a sede penal y también esa era un poco la invitación sé que estamos súper mal de tiempo Eduardo qué emoción de discusión ojalá podamos seguir con los otros autores hay realmente artículos fabulosos en el texto muchísimas gracias Michael además por esa última idea creo que podemos repetir encuentros como este con otros de los autores y de las autoras del libro de hecho acá quiero saludar a Paula Cuellar quien nos acompaña desde El Salvador y quien también es autora de una contribución en este libro para finalizar quiero decirles que la intención de la línea de investigación de justicia transicional del centro de derechos humanos de la UCAP es luchar contra la impunidad pero además hacer contribuciones decisivas desde la academia desde la reflexión académica que es una reflexión en buena medida aséptica para contribuir en dar verdadera justicia en el futuro a las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela y que podamos poner fin al conflicto político constitucional que vive en nuestro país pero colocando adelante a los derechos humanos y que la cultura por derechos humanos sea la cultura de unión de la población de nacionalidad venezolana muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy por además haber contribuido al libro y acá les dejo este es el libro es de acceso gratuito en la web del centro de derechos humanos de la UCAP cdh.ucap.edu.be allí pueden ver todas nuestras publicaciones y van a encontrarse esta publicación que es de acceso gratuito y que pretende tan solo ser un insumo para quienes en el futuro a corto mediano o largo plazo van a tener que implementar y hacer contraloría sobre mecanismos de justicia transicional en Venezuela muchísimas gracias y feliz tarde chao chao